La naturaleza no muere, aún seca tiene vida. Estas son las palabras de Magaly Villanueva, una vecina de Pedregoso en Pérez Celedón que nos enseña el arte de hacer obras con naturaleza seca. Hace aproximadamente dos años Magaly decidió plasmar el amor por la naturaleza en sus obras. Recogió algunas semillas secas mientras paseaba con su amiga y se inspiró para comenzar su creación. Y un día fui donde una amiga y me encontré unas florcitas secas, muy bonitas. Y le digo mira qué linda esa para un jarrón mío, qué lindo. Y me lo traje y en eso íbamos caminando y encontramos un montón. Yo no importa, yo me las llevo. Y ya en la casa entonces un día siempre he tenido la habilidad para pintar en lienzo un poco, no tan profesional. Tuve cursos así pero no tanto. Y entonces no sé, un día me dio por en lugar de hacerla en agua de una india en puros cuadritos pintados, digo y si le pongo puras cositas. Dentro de sus diseños busca rescatar lo típico, sin embargo las indias y africanas son sus favoritas, ya que con sus vestidos puede dejar volar la imaginación. Tanto es su gusto por esta idea que incluso el primer cuadro que logró vender fue de una india. Ella asegura que no podrá olvidar ese sentimiento de entregar su primera obra. Ah, ese fue hermoso. Es lindo porque cuando uno vende la primera vez, o al menos yo, primero le doy una pequeña bendición, ¿verdad? Porque uno es un arte, es algo que enlace de uno. Se lo vendía una muchacha que se lo llevó para Heredia y nada, fue lindo, fue hermoso y cuando estuvimos hablando ella decía, siento como que me teletransporto a esa imagen, ¿verdad? Y entonces fue muy lindo, es muy hermoso eso, es rico, se siente rico eso. Debido a su amor por lo natural, Magali pensó en realizar cada bosquejo en cartón o láminas de material reciclado. Sin embargo, prefirió ir un poco más allá. Además de las diferentes semillas, flores, frutos y hasta plumas, Magali le da una presentación especial a su obra. Ella misma coloca un enmarque con vidrio que realza su belleza. Y ahora ya lo que le pongo es una tabla de fibran y ya le hago el marco y le pongo también el vidrio para que quede más protegido porque solitos ellos corren el riesgo de que se pueda romper un poco. Entonces ya más protegido con el vidrio, entonces queda, es más duradero. El proceso es sencillo, pero toma tiempo, ya que debe limpiar las hojas y semillas que ha recolectado y colocarlas a secar. Pero esto debe hacerse en un lugar seco, ya que el agua podría estropearlas. Todo lo que yo traigo lo pongo a secar, no al sol, lo pongo a secar en sombra. Y después lo guardo en bolsa cipro y ahí lo tengo en unas cajitas. Hay unas que con el tiempo se deterioran, pero entonces se desechan. Pero como todo va por separado, entonces no hay problema. Gracias a su habilidad le es muy sencillo realizar sus cuadros. Casas, mariposas, cruces, indias e incluso animales son parte de todos sus diseños. Generalmente a mí me es muy fácil. Entonces a veces puedo durar una tarde, depende de cómo sea el dibujo, puedo durar tres horas, dos horas. A veces es un poco complicado, las semillas no me calzan con otras, ¿verdad? Porque todo eso, y a veces pongo una y no me gusta como se ve, pongo otra y así. Entonces puedo durar un cuadro tal vez una tarde o un día. Ahora en cada uno de sus paseos dedica cierto tiempo al trabajo, ya que su instinto es buscar materiales únicos para sus obras. Y esta estrategia le ha funcionado, ya que cuenta con semillas que poca gente posee. Participo en varias exposiciones, he ido a Palma Norte, a Puerto Jiménez, tengo una invitación para San Ramón de Alajuela y en eso estamos. Este año ya empecé con eso y uno se va dando a conocer poco a poco. Entonces ahí vamos. Su participación en diferentes ferias le ha permitido colocar su arte en varias ventas de souvenirs, incluso hasta en el mercado central de San José. Sin embargo, su sueño añorado es poder realizar una exposición de gran alcance. Hojas, plumas, semillas redondas de colores, cuadradas, con espinas o lisas. Un sinfín de naturaleza seca que en conjunto con su diseño original se convierten en un arte único. ¡Suscríbete al canal!